Hola amigas y amigas, el día de hoy vamos a estar haciendo el unboxing y la review del set 20 aniversario de Halo en Mega Construx Y bueno, ya sé que yo les había hecho una encuesta donde participarían en 3 sets Donde ganó el ex esqueleto Breacher, pero al final terminó ganando el set 20 aniversario que me gustó bastante y pues ya no pude hacer la encuesta Pues bueno, aquí tenemos el empaque donde en la parte del frente podemos ver todas nuestras minifiguras El logo 20 aniversario, la cantidad de piezas y a los costados personajes que podemos ver en el interior En la parte trasera tenemos todas las minifiguras con sus respectivos nombres Tanto las doradas como las normales pues, y luego tenemos todas las armas Así que bueno, sin más, vamos a abrir este increíble set que sí o sí Pues bien, vamos a abrirlo por aquí y la verdad es que este set está muy padre Lo encontré en un ofertón, es por eso que sustituyó al exosqueleto Mark I De 1300 estaba creo que en 1019, o sea sí bajó un 16% si no me equivoco Pero ven, aquí tenemos a todas nuestras minifiguras Y bueno, ya aquí las tenemos, tenemos 19 minifiguras y una microfigura Así que bien, pues aquí tenemos este instructivo donde nos vienen todos los personajes, la cantidad de piezas Y bueno, un fondito como de inteligencia artificial Así que bueno, yo creo que voy a hacer el típico corte Porque sí me va a costar trabajito sacar todas las minifiguras Así que nos vemos en un momento Y bueno, aquí estaba yo poniéndole los accesorios a las minifiguras Y bueno, es que el set 20 aniversario es un set que ya tiene su tiempo, claro Y yo creí que ya no iba a estar y iba a ser muy cotizado Pero afortunadamente no lo fue Fue un set que lo podemos conseguir todavía en su precio original Afortunadamente los revendedores no han entrado en acción Y no lo han elevado a $2,000 Pero afortunadamente sigue en su precio original $1,300 o $1,299 Así que yo creo que por 20 minifiguras es muy accesible Y pues bueno, el Breacher Mark I costaba $800 y fracción Y yo dije, pues bueno, $800 por una minifigura no lo veo conveniente Y ya $1,000 por 20 minifiguras muy buenas Pues dije, este mejor conviene, ¿no? Así que bueno, aquí literalmente estoy armando Y pues bueno, a continuación Verán todas las minifiguras más de cerca Y bueno, se me olvidó mencionar Que el 20 aniversario está compuesto Por toda la franquicia Halo Desde Halo Con Variable Hasta Halo Infinite Y bueno, eso es algo que me encanta bastante Ya que tenemos Halo Combatable 2, 3, 3 UDST Si no me equivoco 4, 5 e Infinite Y bueno, creo que Hoy en día ya sacaron otro 20 aniversario Pero única y exclusivamente De Halo 2 Pues bueno, creo que ese es exclusivo de Amazon Pero todavía no lo he encontrado Así que cuando encuentren los nuevos sets 2024 Pues los voy a aprovechar Y a comprarlos Bien rápido Y bueno, a continuación ya les muestro las minifiguras Para empezar tenemos a las minifiguras doradas Y tenemos aquí al jefe maestro Basado en Halo Infinite Y pues bueno El traje y la armadura son de un color dorado Los únicos detalles que encontraremos Son el número de Spartan 117 Y el visor en un color huevito Y el arma que le podremos equipar Al jefe maestro Es una pistola Magnum Completamente dorada Luego tenemos a El Inquisidor del Badam Y pues bueno Al igual que el jefe maestro Es completamente dorado Desde la piel Su traje y su armadura Accesorio que le podremos equipar A nuestro inquisidor Es su espada de energía Con antiguo molde Completamente dorada La siguiente minifigura No es tan dorada Es cortana La aplicación de pintura Es como amarillo y dorado La verdad es que cortana Me gusta bastante Y pues bueno Esta representación Es muy bonita Pero es una combinación De color Bastante rara Para cortana Y aquí la comparo Con la micro figura De cortana Que se basa En Halo Combatable Y bueno Así se ven Estas dos cortanas La pequeñuela Y la gran cortana Luego tenemos Al infravalorado Spartan Lock Completamente dorado Traje y armadura dorada Y al arma Que le podemos equipar A nuestro Spartan Lock Es un rifle de batalla Completamente dorado A pesar de que es un mal protagonista Su minifigura Es bastante buena Luego tenemos Al líder Desterrado Atreox Completamente dorado Y le podremos equipar Su icónico martillo El Chainbreaker La verdad es que Todas las minifiguras doradas Se merecen Un 10 de 10 Luego tenemos Al oráculo Guilty Spark 343 Más bien 343 Guilty Spark Me encanta Es una excelente pieza Y bueno Tantos Tantas aplicaciones De pintura No tiene Pero Ey Es una muy buena Minifigura Luego tenemos Al Sargento Johnson Y pues bueno Creo que esta versión Está basada En Halo 2 Anniversary Y el arma Que le podemos equipar A nuestro Sargento Es un rifle de combate Completamente Negro Y bueno A continuación Una de mis figuras Favoritas De este set Y me refiero A Radaz Badum O también conocido Como Media Mandíbula Es un personaje De Halo 2 Es la mano derecha Del Inquisidor Y me encanta Le podremos equipar Una espada De energía De antiguo molde Color morado Me encanta Esta minifigura Sin duda Una de las mejores De este set Y bueno A continuación Tenemos a Cesar Refume Este personaje Ya había salido En la serie Héroes Número Y fracción Pero en el set 20 aniversario Se ve espectacular Es una de las minifiguras Es una de las minifiguras Más detalladas Del set Y le podremos equipar Dos rifles De plasma Eso me encanta Y bueno A partir de aquí Favorita de este set Una pistolita Favorito Aparte de Noble 6 Tenemos a Emile Y aquí tenemos A Carter Y bueno Noble 1 Líder Del equipo Noble Me encanta Ya que Carter No es un personaje Tan sencillo De conseguir Y a Carter Lo podremos equipar Con un DMR Y a continuación Otro jefe maestro Tenemos aquí Al jefe maestro De Halo 5 Guardianes Y la verdad Es que este Me encantó Esa pintura Se ve Metalizada Y le podremos Equipar Un 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 sticker Un sticker Detonador Así que aquí tenemos La parejita Cortana Y El jefe maestro Y luego tenemos Al equipo rojo Está presente Con el Spartan Jerome 092 Y bueno Implementa La Mark 4 Y está Muy padre Y le podremos Equipar Un láser Spartan Pero este No tiene La rayita roja Así que bueno Punto menos Por eso Y luego ya Por último Por finalizar El que menos Me gustó El profeta Del pesar Basado creo que En Halo Wars Porque en Halo 2 Es de color verde Pero Pues por esto Ya estoy obligado A conseguir A los demás Profetas Y luego tenemos A la mascota No oficial De Halo Me refiero A Mr. Chief Es una minifigura Bastante rarita Y le podremos Equipar Un rifle de asalto En color azul Sin duda Esta es mi figura Favorita Dentro de todo El set Pero a continuación Les mostraré Todas mis minifiguras Favoritas Como por ejemplo También este jefe maestro Me encantó Todos los detalles Que tiene La pintura Metalizada Me encanta Y claro A continuación Las tomas periféricas Con protagonista A Mr. Chief La verdad Si se quieren adquirir El set 20 aniversario Vale completamente La pena Aparte de que Agranda su colección Es un set Muy bueno Tiene minifiguras De todos los juegos Desde Halo Wars Y Halo Infinite Son excelentes piezas Las doradas Si o si destacan Y bueno Pues también Las demás Destacan Y claramente Cada quien Va a tener Su minifigura Favorita En mi caso Pues a continuación Se las voy a mostrar Pero aquí están Todas las tomas Periféricas Tenemos a todos Nuestros personajes Del universo Halo Pues si Este set Aunque ya tiene Su tiempo En el mercado Este set Yo le daría Un 11 de 10 La verdad Es muy bueno Me gustó Me gustaron Todas las minifiguras Claramente Hay unas superiores Que otras Pero no por eso Las vamos a discriminar Y bueno Así se vería Todo el set 20 aniversario La verdad Es que es un excelente set Y aquí Les muestro Mis minifiguras Favoritas Y bueno Aquí estarían Partícipes El inquisidor Dorado Si o si Es una chulada La microfigura De Cortana El jefe maestro De Halo 5 Guardianes Emil Y Mickey Estas serían Mis minifiguras Favoritas De este set Y bueno También destaco A Carter A Carter A Media Mandíbula Y al Spartan Geron 092 Pero en particular Estas Resaltan Más del montón Y bueno Simplemente Se ven Espectaculares Todas estas Y quiero que las vean A detalle El inquisidor Cortanita El jefe maestro Emil Y Mickey Espero que les haya gustado Este unboxing Amigos y amigas Si es así Ya salven No olviden Suscribirse Y compartir Gracias Gracias